¡Suscríbete al canal! 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 se está poniendo de poca madre, empezamos con el pie bien derecho, may, derechísimo. Bandita, hemos llegado aquí a Cuacalco en el segundo show de esta gira por el Estado de México, esperemos se ponga de poca madre, ya me estoy reanimando un poquito más, ya me siento más enterón. Ahorita ya está a nada de subir la Ebis y inmediatamente bajando la Ebis voy yo y a darle al buen humor, ¿no? A ver qué tal nos trata Cuacalco, que se ve prendida la banda, a ver qué tal se pone, may. Ya o qué? Ya listo, May, ya listo para darle con todo a la comedia, papi. Fox, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Fuego a mí entonces vosotros nos vamos ver! ¡Gracias, amigos! No mames, güey, este fue de los shows más difíciles, yo creo, de mi cuarta carrera acá en el stand-up, güey, porque de neta no podía, güey, es de esas cosas que se te empiezan a dormir los brazos acá, güey, y luego que se te cruza con pinche ansiedad y culpa y todas esas cosas, güey, ya, antes de subir al show, güey, como que me estaba mareando y todo ese pedo. De hecho, en ese evento, güey, hubo una parte donde como que me bloqueé, güey, y como por 10 segundos como que no supe qué hacer, güey, y como que me callé y la banda empezó a gritar, agarré la chela como para ver qué se me ocurría, güey, y la banda empezó a gritar, fondo, fondo, y ya me tuve que echar un fondo ahí, güey, como para rellenar, y ahí como que volví a captar y dije, ah, ya sigue esto, güey, ya, y ya regresé, pero la neta no es, vas a sonar esa acá bien mamador, bien romántico, güey, pero si a Chile la banda decía así me fue la que me reanimó, güey. Yo creo que fue la banda más prendida que tuvimos, ¿no, mis santos? En Coacalco, no mames, güey, desde que llegaron, nunca había sentido eso de que acabar el show a media rutina y que empezaban a gritar el nombre, mi nombre, acá estuvo la perga, güey, se arrifaron Coacalco, yo creo que vamos a regresar pronto con ustedes porque fue un pinche showsazo, güey, la neta, güey. ¡Gracias! 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 Hemos acabado ya, nos tomamos aquí con todas las bamitas, les llevamos a todos a tomar. De lujo no, de lujo Bandita, hemos terminado el eventazo aquí en Coacalco Una gente, gente hermosa, güey Coacalco se pasó de verga, che, energía bien cabrona Vibra bien chingona de la bandita Todos muy chidos, nos tomamos las fotitos Creo que duró más las fotos que el show, ¿no? Luchaste como dos horas con toda la banda Pero con un chingo de gusto porque fueron un publicazo, güey Un publicazo, segunda fecha de 7 en el Estado de México Y seguimos con buena respuesta de la banda, ¿no, mis santos? Todo estuvo de poca madre Y la siguiente parada es el próximo viernes En La Paz, La Paz Estado de México Pero no mames, qué buen sabor de boca Lo estamos llevando, qué buenos desmadres Y ahora sí vamos a relajarnos porque ayer fue día de ponernos En la madre en la fiesta Hoy nos vamos más relajando, una cenita Una platiquita acá con la banda, en todo el crew Todavía nos quedan cinco fechas Y al parecer se está poniendo todo de poca madre Gracias, Coca-Cola Gracias, chicos Gracias, Coca-Cola Mi gente, ya estamos aquí en La Paz Ahora es el show que nos tocó Tres, es el tercero de ocho Antes eran siete Pero ya se acaba de agregar uno a la lista Fuimos a Cotitlán Y se llenó de poca madre Así que abrimos otra fecha que ya también se está llenando Y vamos a tener dos fechas ahí En las micheladas, la güera Ahorita estamos aquí en La Paz Les enseñamos un poco de cómo está el escenario Cómo está el desmadre Vamos a grabar algo de material que se va a subir a YouTube Y ustedes van a estar aquí detrás de todo esto, ¿no, bandita? Van a ver todo el desmadre, cómo se arma El siguiente show es el de Catepec Es el primero de dos Hoy vamos a llevarnos la leve ¿Cuál dos, tres chelas, mi mae? No tenemos madre, güey Hoy vamos a tomar poquito Nada más dos, tres chelas Y ya mañana es el día de destrucción ahí en Catepec Así que, bandita Síganos en esta gira por el Estado de México Que se está poniendo de poca madre Estamos aquí en el momento del nervio Estoy a unos minutos de subir Cinco minutos de subir Vamos a grabar algo de material El chavalín está arriba Podemos ver de huevos Ahorita repasamos la rutina Y ya, lo siguiente que vean de nosotros Van a estar acá arriba En el escenario Mis santos, vamos a darle, ¿no? Como siempre Vas a ir chingando No mames, qué chingón Qué chingón estar con ustedes Después de tanto tiempo De andar encerrados Uno siente bonito No salir a contorrear Qué chingón, güey Vamos a lar Daar, tres chingón,wayo o no Daisy Grabo, brabo, trabo, trabo, trabooss lo suco Bravo, braboEM, brabo, brabo, trabo, 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 trabo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo coreaban mi nombre, cabrón? ¡Coreaban mi puto nombre, güey! ¡Gracias! 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 Ecatepec, güey, recuerdo las fechas que se llenó en Berguiza, güey. Fue de las que más llenamos y que más le metimos gente en ese lugar que... parecía como acá de Alcuálicos Anónimos, ¿no, güey? Todo plano, güey, todo corrido, pero estuvo chido, güey, ahí. Estuvo perrón, nos acompañó el buen Chabalin, el Yanny Pex, que son dos comediantes que se la rifan machín. La bandita ahí nos trató muy chido, hubo algo de after, pero ahí fue donde siento que más nos controlamos, güey. Como controlamos con la Habana, echamos unas chelas, casi hasta que se fue el último, el último del público nos quedamos. Pero no nos dejamos ir, nos la llevamos relax. Y ese fin de semana estuvo tranquilo, güey. Hasta ahí íbamos a la mitad de la gira, güey. Solo quedaba una semana y en esa semana que resta ya es donde vienen todos los shows, güey, seguidos, güey. Dos de Cuauhtitlán, Nesa y San Vicente Chicolvapa. Mi gente, vamos bajando del show aquí en el Catepec, que estuvo de poca madre. La bandita disfrutó de un show de dos horas aproximadamente, igual y poquito más. Se rifó el Josueci, el Yanny Pex, se ha caído a Berrifet un buen rato y... No mames, qué publicazo, güey, se pasaron de verga. Ahorita creo que todos se van a caer a las fotos. Así que son 200 personas, esperan, yo creo, un par de horas de fotos, ¿no, mis santos? Vamos a tratar de agilizarlo para llegar temprano y ya descansar hoy porque ya la chinga ya fue bastantilla. Pero, pues, este, también aprovechar para cotorrer con el Yanny Pex, ¿no? Que casi no, casi no lo tapamos. Pero, o sea, que echar un cotorrerito con este güey. Un par de chelitas, jefe. Un par de chelitas y ya mañana a seguir con los... Ya mañana en el jale. Ya mañana en el jale, jefe. Tengo temprano. ¿Dónde está aquí mañana? Mañana tengo temprano ahí la ruta en la combi. Ya todo está ahorita. Tengo que arbitrear el de la Pony, ¿no? Partido de la Pony, ¿no, jefe? Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Qué tal te sentiste aquí arriba del escenario de tu tierra, güey? No, muy chingón. O sea, es diferente ver así tanta gente, digo, que me esté buscando, que te vean así. Igual en lugar de estar ahí en Electra o algo formado. ¿Por qué has visto tanta gente reunida acá? No, tanto Catepén. ¿Cuándo habías visto tanto de Catepén? Sí. No, no, no. Pacíficamente. No, pocas veces, ¿eh? Pocas veces, pero sí. Se armó chido. Genial, genial. ¿Lo pueden ver aquí a Prove? Chingón, chingón. Y, este, pues, le vamos a... Nos vamos a llevar a otros dos fechitas ahí, ¿no? Las que vengan. Y, este, y se viene la gira por el... El DF. Y, pues, ahí también nos va a acompañar en varias de Prove. Para que va a Sintomedia, que la gente está... Está de lujo. Ahí está de lujo. Y también aquel otro colega que se llevó con Chavalia. Está, también. Aquí anda, míralo. Chavali. Eso, ¿eh? Y, pues, ya hemos terminado este show. Y síganos la pista. Este es el tercer show. No, el cuarto show de ocho que tendremos. El cuarto show de ocho que tendremos en el Estado de México. Faltan dos de Coutitlán. El de Nesa. Y cerramos con todo en San Vicente, Chicoloata. Ahí nos vemos, banda. Vamos a las fotitos. Vamos a las fotitos. Vamos a las fotitos. ¡Vamos! ¡Hemos terminado la ropa! 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 Tour Edomex 2021 Banda ¿Puedo empezar este pedo Banda? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero se sacó el show, lo disfrutamos machín, agarramos un poco el after y después del after valió verga. Pero teníamos que enderezar el camino y al siguiente día tocaba Nesa. Como estuviéramos, teníamos que caerle ahí y Nesa se llevó todo. Vean este pedo, güey. Mi gente, entre esos aplausos que se alcanzan a oír de que la Eva ya está arriba del escenario, está funcionando a toda madre, está jalando chingosísimo este show aquí en Nesa, papi. Estamos en Ciudad Nesa. Ya se acaba, estoy hablando bajito porque el camerino, como pueden ver, está bien chiquillo. Mira, grabaselos, Luis Santos. Para allá, ahí está el profe de Yanny Pex. He visto combis más amplios que este camerino, pero aún así estamos a toda madre. Estamos cotorriando aquí. Aparte hace frío, aquí estamos más calientitos. Y ahorita ya nos vamos a rifar. Ya después de la Evis voy yo. Acaba de subir Josué, ese que le fue bien verga. Yanny Pex le fue bien verga. Y ahorita la Eva, como se oye, también le está rebanando. Y ya después llego yo a saber qué tal nos va, ¿no? Ahorita el Santos nos va a grabar un poquito de lo que sucede aquí en Nesa. Es el show más grande. 250 personas le cayeron aquí. Está de poca madre. Vamos a ver qué tal jala. Y pues gracias Nesa. Gracias Estado de México. Es la penúltima fecha de este tour por el Lomex. Entonces está quedando de poca madre. Y vamos a darle con toda esta penúltima fecha. Sabadito. Ya con esta penúltima ya. Venía la neta medio cansado porque hemos dormido poco. Pero ya aquí estando cotorriando con la banda. Escuchando la risa. Ya te llenas de energía. Y mañana darle con toda San Vicente Chicolvapa. Pero hoy Nesa se va a rifar y vamos a reír machín. Nos vemos. San Vicente Chicolvapa. 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 no es por comparar ni nada todas las fechas tuvieron un chingo de magia cada una tiene algo especial para mí y siento que estas ocho fechas me acordaré toda mi vida porque fueron muy importantes ser el primer tour que armamos como ya lo decía y cada fecha tuvo algo especial y los lugares los elegimos nosotros todo el pedo pero Nesa se repasó de verga a pesar de que abrimos más lugares que los otros municipios Nesa llenó en putiza todavía había gente que quería más boletos siento que fue el mejor público de toda esta gira Nesa muchas gracias vamos a ir pronto para allá porque se portaron de poca madre estuvo muy chido y aparte ahí siento que ya teníamos como esta este poquito de cordura que ya nos supimos nos supimos aguantar ya vendíamos de muchos desmadres vendíamos de muchas fechas tomando de más y dijimos aquí no ya la pasamos bien hay que tomarnos una chelita ya los compas acabando un par we acabamos y ya nos fuimos cada quien a nuestra casa ya prepararnos para la última fecha San Vicente Chicoloapan mi segunda tierra esa banda ya estamos aquí en San Vicente Chicoloapan cerrando la gira por el estado de México bandita de poca madre se ha puesto todos los shows los siete anteriores han estado chingoncísimos el ayer en esa fue una locura banda se puso de poca madre andamos cerrando con todo y es el municipio al que le tengo más cariño porque aquí yo empecé de tianguista aquí fue donde yo inicié acá a vender en los tianguis en todos los de ara de beta todo el de los de geo todos los que están por aquí era donde yo vi el de auris papi el de auris eran mis terrenos donde yo antes que yo chambeaba acá vendiendo cosméticos y moñitos y ademas y todo ese pedo y ahora ya venimos aquí a dar evento la bandita ya está allá afuera este estamos en un lugar que se está inaugurando aquí papi esto hace un mes estaba en obra negra pero ahorita ya está terminado la gente está bien a gusto hay pisto hay música acabando estará sonido lupillo regresando a las actividades sonido lupillo el número uno de San Vicente Chicoloapan no me amen mis santos traigo la misma ropa hasta las mismas gafas que ese día seguro que si tengo ropa pero antes vamos a darle con todo están los mismos abridores de ayer el buen Yanny Pex está acá el buen Sergio Pérez está la Evis la Evis con todo el chavalín ya no se paró ayer que agarró la parranda ya no pudo venir hoy pero somos la alineación que se va a estar rifando el día de hoy se ve que va a estar de poca madre la bandita está prendida así que vamos a darle a este cierre de gira y a echar desmadres a San Vicente Chicoloapan nos lamentamos desde cero a hacerlo todos amigos y familia y quedó de poca madre muchas gracias por todo esto la verdad todos son parte de un equipo una banda que está en la cocina un aplauso para esos cabrones que están rifando así el abarro y el alo que se rifa de poca madre y prima el daquil que ese güey es el primer show que se destan que está presente ese cabrón un aplauso a todos los cabrones con el chavito que ya estaba acompañando a todos lados el Pablo Chau que me acompaña a la producción de la humildad sin fuera de la escenario que se pone de poca madre mi jefe está por allá mi papá que es el que empezó a vender aquí en Chicoloapan abuelo el pedrito que les consiguió todos los lugares para hacer los shows y estuve de poca madre mi familia mi mamá mi mamá que sea presente mi fan número uno mi jefecita muchas gracias a todos los que lo he hecho a la mano a los abridores a Sergio Pérez a mi sobrino el andito que tiene 14 años y está viviendo la meca aquí a mi santos que si no este cabrón es mi otra mitad de un archivo ¡Santos! 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 tal vez se encarga de que el canal se mantenga siempre a mi novia la Evis es que es un chabuelo apoyador me ha apoyado bien también a mi sanario me ha apoyado bien cabrón en el metro y fuera de los shows y les va a sonar mamador pero sin ustedes si ustedes no me quisieran ver si ustedes no les la tiran mi chamba esto no valdría ver que no sería posible muchas veces ustedes cabrón muchas gracias y les va a sonar mamador y les va a sonar mamador ya está ¿sí? ¿sí? si suena a su y cómo se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!